¡Ok, Mackey! Ya estamos. Tut, 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 uff, madre, ¿cómo está esto? ¿Es todo duro? Tut, 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 tutulutu, tututu, tut tutu 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 tutututu. Nooo, no, 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 no yo qué sé cuanto, cinco o seis. ok, esta tuttí 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 hit, 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 hit Todos los huevos Hoy, ves, hoy tarda la vida, tío Hoy tarda la vida En compartir esto, no lo entiendo Te lo juro, no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo Esto, se va grabando Estupendo Aquí, esto, esto Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora sí, ahora sí que estamos en directo Ok Hostia, me he dejado esto Vale, esto fuera Buenas, turco, ¿cómo estás, tío? A los dos, thanks, eh Muchas gracias por pasarte En breves empezamos ya Hoy no quiero perder mucho tiempo Y todo eso ¿Cómo? Empezaremos ya directamente En breves ¿Qué? ¿Qué tontería es esta? Hostia, estoy flipando en colores Un momento, eh, un momento Y a ver, un momento Hostia, qué cosa más rara Qué cosa más rara, pero bueno Estoy cenando ahora mismo Tan temprano No podré escribir, pero te escucho Vale, tío, pues Que te aproveche Cenando ahora Pero Cenando Son las 7 Pero, pero tú Tú, tú, tú ¿De dónde ¿Dónde coño eras tú, tío? Tú dijiste que eras turco Pero ¿Dónde vivías ahora mismo? O sea, quiere decir Estás cenando O sea, ahora mismo Oficialmente Para ti son las 7 Imagino Pero Hostia, es curioso, ¿no? Esto Bueno, o está cenando Muy temprano O O tenía mucha hambre O es una merienda Cena Puede ser, eh Tún, 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 tún Vale, pues ya está fuera A ver, un momento Entonces esto está mal Partiendo Vale Si acostumbras Si acostumbras turcas vivo en Madrid Pero es que me conviene cenar temprano ¿Te conviene cenar temprano? ¿Y eso, tío? Pero vosotros los turcos no hacéis el ramadán Y no es época de ramadán, ¿no? Igualmente, sea eso, ¿no? Bueno, pues al final me he liado, me he liado Me he liado compartiendo O sea, parece ser que no O sea, no sé qué pasa Que ha pasado una cosa muy rara Que es que estoy compartiendo en Twitter El directo Y... ¿Y sabes qué pasa? Que no sé por qué No me deja rellenar O sea, hago un copypaste Pero no puedo poner ahora etiquetas Porque básicamente sale como que no puedo rellenar Nada más Qué raro, tío O sea Esto tan extraño Muy buenas Curious Dark ¿Cómo estás y Mr. Sentry? Me gusta que pienses que estoy trabajando Vale, tío Pues pensaré eso Pensaré que estás trabajando Y que estás haciendo algo fructífero Con tu existencia Muy buenas, Alex Guapísimo ¿Cómo estás, tío? Gracias por pasaros A todos los que estáis ahora Empezamos ya en breves Porque, bueno, os explico un poco He estado haciendo Esta tarde He estado haciendo Alguna secundaria Antes de iniciar el directo Repartiendo algunos paquetes Y... Y al final Bueno, al final Ahora os enseñaré Bueno No sé si os lo enseñaré Porque he estado a tomar por culo Pero al final Ayer que me dejó El camión tirado ahí Justo al lado De ese recargador O sea De ese generador de energía Eh... He construido una al lado Muy triste, muy triste Es una construcción muy triste La verdad Muy triste Vamos a la compartan Ya he estado por culo Sí, aquí está Ok ¿Todo bien, Mastery? ¿Vos qué tal? Bueno, pues eso Muy bien, la verdad Muy bien Hoy me encuentro mejor Del constipado Y... Y... Y todo mejor La verdad Todo mejor Al final no... No hace falta No ha hecho falta Hacer absolutamente nada Del médico Tampoco me he puesto Muy... Jodido Así que... De momento bien No sé, bien Contento Feliz Hoy he estado Hoy he estado haciendo Eh... Bueno, he visto el capítulo De vikingos Una menuda mierda De temporada Esta, la verdad A ver si se acaban ya La serie De verdad A ver si se acaban De una puta Porque da pena, tío Es una serie Que da pena ya O sea Te pega un capítulo Un subidón Rollo... Confía en que Las cosas irán bien Ahora Y... Y nada Y se va todo Por culo Se han cargado Se han cargado La puta serie Está teniendo El síndrome Juego de dronos Lo que pasa es que Vikingos se mantiene Un poco mejor Buenas Alfa ¿Cómo estás? Yo intento no hacer nada Fructífero por principios Eso es lo más importante Eh... De todo El que hagas las cosas Porque te salga De los cojones Coño Si no quieres currar O no quieres hacer nada Pues no lo hagas Y ya está Hostia Eh... Que no lo he compartido En Discord El directo Un momento Eh... Pues acaso Por si acaso Yo comparto En todos los lados Porque luego Sabes Vienen las preguntas Oye ¿Has hecho directo? Pues sí Joder Lo he hecho Exacto Mira JC ya lo ha dicho En el Discord No os mienta Va a trabajar para Amazon Hombre Carol ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muchas gracias por pasarte Y... ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué es Fructífero? Bueno Ya te ha contestado Alfa Yo me quedé El capítulo 5 De Peaky Blinders Pero no me ha traído Nada de vikingos No lo hagas No lo hagas Alex Porque ¿Sabes qué pasa? Que... Que... Empezas a ver la serie Te va a molar un montón Y luego... Va a ir decayendo No te va a valer la pena No va a valer absolutamente Nada la pena Pero bueno Y Peaky Blinders Bueno Cuando acabe la primera temporada A ver qué te parece Este sábado El episodio 9 de Star Wars Desenme suerte Que la necesitaré Bueno Suerte o un... O un neurólogo Porque saldrás con el cerebro Eh... Muerto O sea Morirás Que lo sepas Haz testamento Porque vas a morir O sea Te va a dejar el cerebro Eh... Desecho La película Pero no... No de buena Eh No, no O sea De mala De mala eh Mira, mira, mira Soy el chulo Soy el más chulo del mundo Soy... ¿Cómo se llamaba el hombre este? El que... El que hacía... El que es conductor profesional de Ford Además tiene un nombre muy particular Ojo, ¿cómo se llama este tío? Necesito saberlo Un momento, eh Roto Ford Roto Ford Fiesta Eh... Roto profesional Me parece que No sé si lo sabréis vosotros, eh Hostia No me sale, tío A ver Conductor No ¿Cómo se llamaba, tío? Eh... Piruetas Por fiesta Ken Block Ken Block Hostia Eso es Ken Block Ken Block Es Ken Block Nada, nada Ken Block es un tío que... Que es un conductor profesional Un piloto profesional de... Que está contratado por Ford Y es el puto amo Si ponéis Ken Block Ken de... Como el Barbie Ken Y Block de Bloke En inglés Eh... Vais a flipar en YouTube Buenas, Ailid ¿Cómo estás? Guapísima Muchísimas gracias por pasarte Buenas, Juaner ¿P? ¿Cómo estás, compañero? Por eso no sé si lo sabíais Abajo en el chat Veréis un símbolo Que es un casco Y que pone Dioptrias Pretorianas Eso cuanto más tiempo Estéis viendo a un streamer No sé si lo sabíais Podéis intercambiar Los puntos que se van acumulando Por cositas En plan emojis O mensajes destacados Y cosas por el estilo Por si no sabíais, eh Vikings me están desanimando Demasiado Totalmente O sea, entiendo a esta mujer Totalmente Yo estoy viendo El de Last Kingdom Y está All right Sin más Esa me la han recomendado Mucho, eh La de Last Kingdom Los puntos desgravan No Pero tú no hace falta Porque tú vas sobrado Tú eres el puto, vamos O sea, tienes Ese es el suscriptor Por lo tanto no me ha sido El canal Eh, moderador Y encima El que ha El que ha regalado Más suscripciones O sea, tú eres el puto, vamos Alfa No hace falta que Utilices nada Yo tengo mi neurólogo personal Que en serio tengo que Para sacar mi lado Vas a flipar No sé para qué usar esto Pues mira, ahí lo tienes Eh, Alex Para eso precisamente Ahora estoy en la ruina Ja, ja, ja Si lo has hecho Es porque algún beneficio Ha tenido para Seguro, eh Ray es el mejor personaje De toda la trilogía moderna Te rendí A mí De la trilogía moderna No me mola ninguno, tío Ninguno Ninguno, eh Es que ni uno, tío No hay ningún personaje Que me llegue Ninguno, eh Ningún personaje Me llega, tío No puedo dejar Estamos en la ruina Enero es largo, ya ves Cómo ha decaído La monetización Las visualizaciones Y todo con enero, eh A pesar de esforzarte Ahí a la hostia Se ha ido todo Bastante a la verga Alpha 13 es un crack Por supuesto Muy buenas, Reven ¿Cómo estás, hermoso? ¿Qué cargo tienes? Pues mira, el de los bots Ahora, ahora sé si Donde estoy Soy trasladador experto, chaval ¿Cómo te quedas? Ahora de élite Tumado Venga Trasladador maestro Eso es el más puto amo Eso es el más puto amo, tío Puto amo Esos bots no pueden operar Fuera del área de servicio De la red Enlacemos el centro De distribución Venga, laza, laza ¿Qué cargo tienes? Eh, por cierto AFA Cebedo Joder, nunca me acuerdo De Concierte bien Eh No sé qué te iba a decir, tío ¿Me llevarás la comida? ¿Ah, sí? Bueno, ya he llevado una pizza ¿Eh? Necesito saber qué frase es Necesito saber qué frase es Porque Creo que me va a representar Joder Ahora Hostia puta Vale la pena, Alex Ok Be a sadis No matter how sweet O sea, sé un sádico No importa lo dulce Inocente Que sean los caracteres O sea, los personajes principales ¿Qué cosas más extrañas ocurren? Las cosas más extrañas Que les ocurran In the room May see What they are made of O sea, para que vea Para que, digamos El lector Para que el lector vea De qué están hechos ¿No? Ok A ti no te gustan Los seis capítulos Dejaste La de Daredevil Raven Muy buenas J. Bonfeo ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañero Muchas gracias por pasarte Botas bridge de nivel 2 Que por cierto Os voy a decir una cosa Ahora os explico un poco Lo que he hecho en este juego Aunque sude tres cojones Yo os lo explico Todo esto Voy a subir un poco el volumen Por primera vez en mi puta vida Tengo el volumen como muy bajo Vale Vale Antes del Death Stranding A los científicos Les preocupaba la singularidad La posibilidad de crear Una idea más inteligente Que los humanos Pero No llegó a ocurrir Las máquinas No causan vacíos No pueden morir No tienen playas Por muy avanzadas que sean Las máquinas Nunca extenderán la hueste Vale Y esa es la razón Por la que nunca Nos superarán Usa el terminal de envíos Yo te iré explicando Cómo se usan los bots Y no te preocupes Que echaré un ojo Desde aquí Díselo a John Connor Guapetona Vale pues Un momento No, no quiero O sea Tengo que cogerlo sí o sí Los bots Los bots de reparto autónomos Están diseñados Para procesar Algunos encargos Solo Los encargos rutinarios Echa un vistazo A lo que hay La carga que transportan Los bots Acaba algo dañada Si la carretera Está en mal estado Por otro lado Los bots Que viajan Por carreteras Bien conservadas Puede Y más rápido Vale Tenlo en cuenta Si los envías O sea Que esto es Con bots Ahora Vale Hostia Pero eso es un Metal Gear Pero eso es un Metal Gear Que imagen más rara tío Y como puedo seguir La carga La puedo seguir Vale Pruebas de campo ¿Cómo te enrollas tía De verdad Bueno el otro Los bots de reparto Nos beneficiarán A todos A la gente De las ciudades Las paradas Y a los preparacionistas Más alejados Pero debes estar Exhausto Y si te tomas Un descanso Seguro que a Newbe También le vendrá bien Ve a la sala privada Venga Vale Es algo densa Pero muy buena ¿A qué te refieres? ¿Qué serie? ¿Te refieres? ¿Mr. Sentry? Oful En ese contexto Es horrendos No extrañas Ah ok Si tiene razón Bueno lo he leído así Rapidito Bueno es que no tienen Transfondo Los personajes nuevos De Star Wars De nada ¡Hostia! Eso es lo que te pasa Cuando llevas mucho rato En la En el agua ¿Sabes? Esa te arruga La palma La palma de la mano Tío Parece un viejo ¿What? Vamos a ver Tetas Estos son los desnudos gratuitos Que me interesan ¿Esto? Mira 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 cómo enfoca Yo no estoy Haciendo nada ¿Eh? Hostia Perdona No me había dado cuenta Que estabas ahí dentro ¿Cómo que está aquí esta mujer? Pregunto Ya sea Kojima No nos dejas De un minuto De descanso No quería asustarte Estabas dormido Cuando llegué Gracias por la ducha Claro O sea ¿Se ha desnudado Delante de mí? ¿Acosadora? Mira Debo preguntar He oído cosas Sobre ti Trabaja con terroristas No te fíes Eh sí Básicamente Es solo otra imbécil A quien Hicks se la jugó Esa mujer es una heroína Dime Sam ¿Qué es América para ti? El país de las hamburguesas El colesterol Mi padre decía Que Éramos algo especial El pegamento Que lo unía a todo Más que un país Un símbolo De libertad Y esperanza Pfff Recuperaríamos todo Si seguíamos Haciendo repartos Y uniendo a la gente Buenas R3X ¿Qué tal tío? Estaba convencido Gracias por pasar Hermoso Su muerte me destrozó Y llegó Hicks Y me propuso algo Juntos podríamos Llevar paquetes De costa a costa Él tenía el monopolio Al oeste de aquí Los dos salíamos ganando Al asociarnos Hicks es el malo ¿No? Entiendo El negocio parecía ir bien Pero hace un año Cuando esos fanáticos Empezaron a dar guerra Esos cerdos Nos suplantaron Se hicieron Con nuestros pases De seguridad Y los usaron Para entrar En las ciudades Y de repente Estábamos repartiendo Armas y bombas En vez de medicamentos Sin saberlo Éramos peones Al servicio De terroristas Hicks Estaba detrás Vaya O sea Manipulada Y además Consiguió una bomba nuclear Que acabé llevando Personalmente a Middle Not City ¿Lo estás diciendo? Sí Fui yo La cagué bien Habría sido distinto Hostia No haberte suscrito Hija Intenté sacar la bomba De allí Pero Hicks siempre iba Por delante Y me lo hizo Pagar con creces Algunas heridas No sanan nunca El tiempo Que me quedaba Me lo quitó La lluvia El tiempo Que me quedaba Así que ya lo sabes Es todo cierto Tu gasta puntos Alex Salvo por las mentiras Me importan Un cuerno Breaches Y eso De recomponer América Me jode mucho Lo de Hicks Pero no dejaré Que Hicks Y unos terroristas Cojan el legado De mi padre Y se caguen en él Bueno ya lo veremos ¿No? Por eso He acudido a ti Y bien Te fías ahora Hombre Lo podías haber explicado Antes Yo te ayudaré Esa Solo tienes Tienes que llamar Uy si está desaprovechado Ya lo dices bastante O sea ya dices mucho Mucho Vale a ver Entonces voy a leeros Que no me ha dejado El juego Será como Bueno me he quedado En lo de Alpha Que decía Adsofren a los personajes Para que veamos De que están hechos Así Pasa que el personaje De Rey Casi lo regaló Entonces no le vemos El trasfondo Si es verdad Lo que decía antes Que no hay Trasfondo Que ningún personaje Casi De nada O sea Si No hay Trasfondo De nada Por lo menos Con lo que Skywalker Si que tenía El trasfondo De quien coño Era su padre De lo que es Ser Jedi Luego su hermana Etcétera Etcétera Ostia que Raven ya ha subido Ya ha subido el vídeo Nene Luego lo veré Al final has puesto Las chispas o no Ah si digo Coño no la peía Estupendo Vale Ten cuidado Con los bots Que encargan Que encargan Con mucho daño Que quiere decir Que encargan Con mucho daño La Gerza No se podía Quedar en una granja La Gerza Se tendría que haber Tendría que haber Estado en la quinta temporada Ya finiquitada Encárgate solo De los encargos Que te dan menos likes Porque la carga Siempre acaba fatal ¿Y por qué? Ah vale Encárgales No lo había oído bien Encárgales los encargos Que te den menos likes Ok 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 Vale 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 Maestro hace tiempo Que no duchas a Sam Venga vamos a ducharle Vamos a ducharle Que os lo merecéis Darte una ducha Venga Reseña de O.C. Maestro Ostia de O.C. Hay muchas cosas antes Madre mía Si tuviera que reseñar Todas las series Tío Recién vengo de Youtube Larry Mota ¿Eres Larrycito? ¿Puede ser? ¿De qué hablan? ¿A quién le preguntas Alex? Número 0 Raven Pues ahí lo tienes Raven Edits Mr. Sentry Ahí lo tienes Tengo que hacer los subtítulos Aviso cuando estén hechos Ok No te preocupes Yo le digo los libros Me aburre Pues ahí no pasa nada Tío Es respetable Totalmente Te puede aburrir O sea Tampoco El ratón te está amenazando Pero que no te No te amenaza el ratón Hombre Usar UVC sentado Voy a usar el UVC Porque Yo creo que tenía Meadera por ahí Me parece Para hacer Nadie te está amenazando Hombre Es muy dramática Esa serie De OC ¿No? Me ha guiñado un ojo ¿Te da algo Twitch Y somos los puntos? No Me parece que es más Para vosotros Es un poco Para incentivar Que la gente Vea un streamer Me parece Lo de los puntos Yo lo que es O sea Dinero en Twitch Eh Me alegra ver Que todo funciona bien La última De la gama De granadas X Aquí tienes La número 2 La 2 Va a hacer algo Porque la última La probé Y una mierda Se ha elaborado A partir de varios Extractos De tu Materia fecal O sea Le tiro mierda ¿No? La cara Sospechamos Que el consumo Regular de criptobios Hace que excretes Ciertos componentes Que pueden ser Muy eficaces Contra los EV Si quieres Que fabriquemos más Solo nos tienes Que proporcionar La materia prima Adecuada En el aseo De tu sala privada Ya me dirás Que Venga Eh What Eso ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho aquí Tío esto? Bueno Que en Twitch Para que lo sepáis Es un poco como Youtube ¿Vale? Es decir Cuando entras en un canal Ahora hay anuncios Entonces por ese anuncio Te dan dinero ¿Cuánto dinero? Tranquilo Que no es ni uno Ni dos euros Son céntimos ¿No? Entonces pues por ejemplo Tú como streamer Puedes confiar el anuncio En plan En 30 segundos 60 90 180 Y no sé cuántos segundos más ¿No? Entonces con eso vas generando Un poco de pasta Luego está De lo que vives Realmente que es De las suscripciones Que lo que la persona Se suscribe Te lo da a ti Y se va acumulando ¿Vale? No es que te lo den ya directamente Se va acumulando Hasta un máximo de 100 Cuando tienes 100 dólares En este caso 100 euros Pues entonces lo puedes cobrar Y ahora mismo me parece Que te han acumulado 70 euros Entre las suscripciones Y alguna donación Que me ha hecho alguien Tengo más o menos eso Entonces Sí que cuentan las suscripciones Sí, sí Es lo que digo Suscripciones tienes La básica de 5 euros Luego 9 Luego Bueno no sé cuántas hay No sé cuántas puse aquí Pero entonces Con el tema este de Muchas gracias por el follow Supabosu Espero que te lo pases bien Usted del 96 Buen año ¿Se estrenó Jurassic Park? No Jurassic Park fue en el 93 Me he equivocado en el 94 Bueno total Que Fue para ese año Ahora no me acuerdo Entonces Stranding ¿Por qué no mejor Me Stranding? Veo que no te gusta ¿No? Entonces Las suscripciones cuentan Entonces Eso lo que hace Es que se va acumulando En una cartera Y cuando ya has llegado A ese tope Lo puedes cobrar En ese sentido Entonces claro Las suscripciones Que se van haciendo Son en plan Yo que sé Pues son 5 meses Pues de 5 en 5 Pues 25 euros ¿Sabes? No te voy a parar Más suscripciones Ya lo sé Lo estoy explicando un poco Porque la gente no tiene Ni puta idea A veces de estas cosas ¿Qué más? ¿Qué me he enrollado? ¿De qué sube vídeos? Raven Raven Edit Sube tributos Pronto veréis un vídeo En el canal Y ahí os informaré más No os preocupéis ¿Ve toda la serie de God? Pero el libro Ni en capítulo leí Bueno a ver No pasa nada Hay que decir Yo entiendo que haya gente A la que le dé pereza Leer libros O que no le molen Los libros ¿Sabes? Porque a veces Un libro Se te puede hacer cuesta arriba Te puede No sé Se te puede hacer bola Porque Puede ser que Yo que sé No tengas imaginación O que Te dé pereza Leer imaginarte Las cosas O que no acabes De entender las cosas Y prefieras ¿Sabes? Pero no significa Que seas más tonto Más listo No significa que no No va contigo Ya está What? ¿Qué está pasando? Oye Si vais a poner Spoilers de juego de trono Os avisad Que a lo mejor Hay gente que no la ha visto Que os veo Os veo muy on fire Os veo bastante on fire Tengo un secreto Y me da vergüenza Decirlo ¿Cuál es? Bueno Si te da vergüenza No lo digas No te vamos a poner Un compromiso Eh Sam Con los nuevos emplazamientos Que has añadido Hemos restaurado Los archivos Buenas turco Por desgracia Aún no he conseguido Encontrar nada Sobre los orígenes De los PB Y no puedo acceder Al registro de servicio De BB28 Si lograra acceder Al menos a ese Podría explicarte Por qué has estado sufriendo Esos extraños episodios Seguiré intentando Leíste la saga De Crepúsculo Oh Dios mío Mira los encargos En el terminal Oh my god Bueno Puedo enseñarle a la gente Lo que he hecho De una puta vez Maldita sea Kojima Déjame hostia Vale a ver Os explico Bueno lo primero de todo Alex No pasa nada Quiero decir Te respetamos igual Pero quizás Te has quedado Un poco tonto O sea Ves al médico Que te lo miren Porque No puede ser Que te hayas leído Crepúsculo Y no aguantes Juego de Tronos Es broma Es broma Lo que quieras Era un poco Era broma Era broma Entonces Os explico He hecho Misiones secundarias Que me han desbloqueado El arma de nivel 2 Este arma de bolas De nivel 2 Y luego el exoesqueleto Nivel 3 O sea Exoesqueleto reforzado Nivel 3 Que aguanta O sea Tiene más batería Y aguanta más Y todo el rollo patatero Total Que Nada de eso Simplemente eso Ya os he explicado esto Me he quedado tranquilo Y Por otra cosa más He vuelto otra vez A la zona esta De los EV Que había un montón aquí Y estaba un montón de materiales Los he recogido Y he empezado a hacer una carretera No me acuerdo Donde estaba la carretera esa No me acuerdo No sé si era esta de aquí Uy O que coño sé No me acuerdo No me acuerdo Igualmente voy a pillar Misiones A ver que es lo que hay por aquí Yo merezco ser un Padawan Claro que sí Que mereces ser un Padawan Tío Claro que sí Yo merezco La bruja y el ropero O sea La escórica de Narnia ¿No? Pues oye Muchísimas gracias Choache Me alegro tío Lo primero Bienvenido Muchas gracias por pasarte Y lo segundo Lo que te estaba diciendo Gracias tío Y me alegro que te hayan molado Ambas series las tienes a analizarse en el canal Por si te apetece verlo Otra vez Vale No spoilees Raven Cuidado eh No spoileemos Que si te quiso Hace dos días Que se ha estrenado La segunda eh Después de ver Kingdom Me evito San Alexis Cuando terminemos lo de Sex Lo veré también Bienvenido descubrimiento Kingdom Kingdom brutal En marzo de este año Me parece que es Se supone que viene la segunda temporada Netflix lo que suelo hacer Es en plan Una semana antes Hace pa O dos semanas Pa Anuncio de la segunda temporada De la nueva temporada Un patugoso Y dices Joder cabrón Haberme avisado Hijo puta ¿Sabes? Vale tela eh Maestro me compré Todos los libros de Crepúsculo Y de que sirvió No los terminaste de leer ¿En serio? Ah buenísimo Ailid No me extraña que no quiera leer más libros Si te lees Crepúsculo Hostia Ah bueno Si los lisiados Están de moda eh ¿Qué? Tal vez no quieras aceptar voluntariamente Restricciones adicionales Pero Si lo consigues Tu reputación Será aún mayor Soy Amazon Premium ¿En serio? Si te entregues dentro De un límite de tiempo Puedes fijar un límite Aún más reducido Y conseguir una evaluación Mejor Si lo logras Si tienes ganas De enfrentarte A un reto Prueba A ver Pero sé ¿Qué significa esto? Vale ¿No? ¿Y dónde veo? ¿Dónde veo si es Premium o no? Ah ahí Entrega Premium Vale 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 Es por el nivel del bot de reparto autónomo Los encargos estándares se pueden asignar al bot de reparto autónomo Solo se pueden asignar un encargo a cada bot Vale Y lo de los likes y eso ¿Dónde se ve los likes que me da Cada Cada entrega tío ¿Es eso del medio? ¿Es lo del 116, 33 y tal? ¿Puede ser? Donde pone me gusta Max Me gusta Max No estoy ahora mismo Ah vale El me gusta Ah vale Es que no había visto el me gusta Ok ok Había visto el Max Pero no había visto el me gusta antes Ok eso Entonces vosotros me recomendáis Que use los bots Para los que tengan un me gusta Más pequeño O sea En este caso por ejemplo Este del viejo ¿No? Entiendo ¿Qué te está pareciendo en Hill House? Que me he leído el libro y tengo curiosidad No Me la he acabado hoy Hoy me ha acabado la maldición de Hill House Y me quiero reservar para el vídeo Pero como tú eres suscriptor Luego te escribo por Discord No quiero decirlo ahora en público Quiero provocar IP Hype Hype Que se dice Luego te lo escribo por Por privado alfa En Discord Porque tú te lo mereces Así la gente Se echará A suscribirse en plan Oh mira hostias Te le dice No hace falta Maestro TV en el vídeo Ah bueno Como quieras Vale vale Es un vídeo muy especial Es un vídeo muy especial El de Hill House Porque Uff Han ocurrido muchas cosas En esta serie Me ha jodido El haberme la El haber empezado con el canal Tan tarde Porque Me habría molado Hacer análisis por capítulos Ahora se supone que la segunda Temporada será este año No se sabe cuándo Pero este año seguro Lo que sí que es Es que será una serie antológica Es decir La segunda temporada No tiene nada que ver Con la primera Cada una será independiente Rollo Black Mirror Me doy por hypeado Así me gusta Sentry Los tramos más fáciles Y que tarden menos Porque son poco rentables Es mejor usarlos De forma más seguida Porque los tramos Que les pilla Tomar por culo Tienen más probabilidades De que dañen más la carga Vale O sea que por ejemplo Aquí no Pero aquí sí Ok Sí Sí este Ventajas por sus cultos Chavales Ya sabéis Esto es pay to win Lo que pasa es que Por lo menos yo soy humano Y no una puta empresa Llamada electrónica Me estoy planteando Hacer alguna gilipollez Para los directos Rollo No sé Alguna mierda Que os entretenga Al principio Y luego antes De irme de directo No sé algo Porque es algo Que le vi a pazos Y digo Coño esto Esto está muy bien Cabrón Lo has hecho muy bien Y creo que voy a hacer Algo a mi estilo Vale Estos son secundarias Ok En los directos Solo voy a hacer principales Las Las secundarias Las hago Fuera de cámara Entonces aquí tengo que ir A la estación meteorológica Ok Pues vamos para allá ¿No? Vale Rollo performance Sí Algo así Pero curradete A lo mejor También para reutilizarlo En En algún directo En algún directo En algún vídeo De youtube Es que es Muy bueno este tío Lo vi el otro día Y dije Dios Es que eres el puto Pazos tío Te lo mereces todo Te lo mereces todo Botas de nivel 2 Creo que me las voy a comprar Me las voy a equipar Porque creo que las que llevo Son de nivel 1 ¿No? Ok Espera A ver Es cantidad de spleen No, no, no Tengo de nivel Vale Entonces esto Tengo Ok, ok Ok Entonces No sé Si llevarme Punto de anclaje 1 Y escalera Me voy a dar una escalera Por si acaso También Vamos Sam Otros portadores Dejarán los vehículos De briches En el garaje Son para quien los necesite Úsalos cuando quieras Mira que baja la gente ¿No? Deja aquí motos Y todo Pero bueno Gracias Yo ya tengo mi propia moto Suena Suena raro Pero si, si Yo tengo mi propia moto Vale Entonces Arma de bolas 1 Si Yo llevo las dos armas De bolas Voy a Ponerme el calzado Y Confirmamos Entonces las otras Las voy a reciclar Biff Aea Por cierto Buenísimo No sé si lo habéis visto Espera Lo curioso es que casi caigo Con 50 sombras de Grey Vale la pena gastar mi plata En Dishonored Hostia Yo de 50 sombras de Grey Me acuerdo perfectamente De ese día Fui al FNAC A mirar Libros Porque es una cosa que A mi me gusta mucho Que es Pasarme por el Mediamark El FNAC Y todas estas tiendas Y What? Rotten My Cracken is writing With a party of 10 Muchísimas gracias Rotten Por tu write Flipa El 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 icono del gato No me he acordado Que haya puesto eso El puto gato cósmico Muchísimas gracias Tío Por la write Y espero que la gente Que venga Se lo pase bien Que grande Que grande eres Coño Has acabado ahora Hace poco El cacarot El cacaroto El cacaroto Aquí esto Hostia que risa Tío Pues no Me he perdido No se que os estaba diciendo La verdad El gato de Rick y Morty Total Invasión cerca Pues quiere reengancharme La serie si quiere empezar Con Hill House Me gusta que cada temporada Sea independiente A ver Yo no me he leído El libro de Hill House ¿Vale? No me lo he leído Pero Es que no No quiero Spoiler el vídeo No quiero No quiero No quiero No quiero Mira da igual Te lo voy a escribir ya Te lo voy a escribir ya No puedo No puedo más con mi alma No puedo más con mi alma De 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 no decirte Mi opinión Que dices Me importa tres huevos maestro Me da igual ¿Dónde estás Alfa? ¿Dónde está tu último? Aquí estás No Mensaje Ahora ya está ¿Sabes cuando hijo puta me trolea? Como escriba el mensaje Lo mato Ya está Me he quedado a gusto Ya está Me mataron para acá Estando ya acá Afa de bedo O sea Estabas Estabas viéndonos a los dos Así me gusta coño Que seas ¿Cómo se dice esto? Que seas Multitarea Espera un momento Que quiero Bueno que coño Voy a ir directamente así Quería cargar la La moto Pero no No creo que haga la pena Porque creo que donde voy No llega la moto Creo eh A ver Mira Tiene pinta que esto Es un camino Guay Aquí hay Aquí hay entes No me jodas Tío No me jodas Por supuesto que los cuidaré Hombre Eso que no te quepa La menor duda Compañero Ya tú sabes que yo Vamos Todo lo que tú me envías Lo pido como si fuera Mi hijo No nato A ver ¿Qué coño ha hecho un puente aquí? ¿Qué ha hecho un puente En esta puta mierda De sitio? O sea Quiero decir La madre que lo parió Tío La hostia Vale pues Muchísimas gracias Raven Y nada tío Nos vemos Gracias y oye De verdad Agradezco mucho El detalle de los subtítulos Pues voy a dejar la moto Aquí a tomar por el culo Voy a ir a pie Porque por lo que veo No puedo No puedo ir con la moto El terreno es una puta mazoque Así que Ese rapi va a tope Para trolear ¿Qué rapi? ¿Qué rapi? Me siento especial Me siento especial Por cierto maestro Ya que los surcas son una caca ¿Cuál cree que ganan al Rachi? Pues... Hostia Me acabas de matar ahora La... ¿Cómo se llama? La... La película esta ¿Underwater? No No La peor película de este año Tendría que ser Cats Si, si es verdad Ahora te he leído A Fazbedo Tendría que ser Cats No me jodas tío No la he visto Y ya tiene pinta de O Doctor Doolittle Que se ha llevado nada de palos Se quiere decir Es que hay películas a veces Que... Que... Que es verlas tío Y dices Eh... El trailer eh ¿Cómo puede ser Que la gente No se dé cuenta Que esto ya va a ser Una bazofia ¿Sabes? Buah Aquí hay entes por todos Los lados eh Vale Voy a borrar este marcador Creo Voy a borrarlo Voy a borrarlo Creo que voy a ir mejor Hacia aquí Así ¿Sabes por qué? Porque No quiero ir por lo de los entes Me da pereza Sinceramente ¿Dónde está Lo que acabo de hacer? Porque no me sale tío Vale Juego de hecho Vale vale Katz debe ganar el Oscar A mejores efectos especiales No hay terreno Más mierda Este no Normal se ve Normal se ve re gordete Con la Con el exoesqueleto Parece que haya Comido mucho En navidad eh La cantidad de dinero Que va a perder Robert Downey Jr. Es brutal La verdad La verdad es que es una putada Porque Robert Downey Estaba en la mierda Más absoluta Y Y renació con Iron Man No Creo yo Yo lo veo así eh Renació con Iron Man Ha vivido Una época Doradísima Con todas las películas de Marvel Luego con Sherlock Holmes y tal Pero Ahora tío Como sigo haciendo esta mierda No se yo eh Hombre JC Que pasa tío Como estas Muchísimas gracias Por pasarte Hermoso Como bien has dicho Al final Estamos Haciendo Amazon Stranding ¿Me puedes decir Por que no Mis flechitas Y esas cosas? Gracias Como de todo Era escanearlo eh Gran de maestro Con fotos Los puntos de Twitch ¿Cómo te quedas? Digo ¿Qué puedo poner ahí? Pues pongo el casco Pretoriano ¿Cómo lo puedo nombrar? Pues tío Trías Pretorianas Te voy a tomar por culo ¿Sabes? Maestro de nuevo Camine a un terreno Igual de reposo que esto ¿En serio? ¿Dónde fuiste? Hombre Es que joder Un terreno así Carol es complicado eh Me gusta el silencio Pena que los Oscars No tengan votación Pues eh Totalmente de acuerdo eh Porque Porque Entre que son En base a la conveniencia De lo que No sé Diga la La opinión popular O lo políticamente correcto Uy Vaya salto A mi los Oscars Hace tiempo Que me Me tienen muy desinflado Muy desinflado No 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 veo un evento Que valga la pena Lo que si que voy a hacer El día Diez de madrugada Voy a hacer directo De los Oscars En Youtube Seguramente Así que Ya os aviseré por la comunidad Cuando esté un poco Un poco más cerrado Eh Eh ¿Qué haces tío? ¿Qué ha pasado aquí? O sea Un momento Un momento Que me está llorando el niño A ver niño Ya está Ya está Ya está Diez mil Diez mil tiras Pretorianas Madre mía ¿Qué puedes hacer con eso tío? ¿Cómo encontraros un par de motos en el camino? Estás en modo online Hostia ¿Cómo lo sabes tío? Hostia Eh ¿Qué me lo ha dicho esto? Joder turco Estás muy on fire ¿Tú lo has visto? Alex La peli de Doctor Dolittle Con diez mil puedo comprar el canal El tío Bueno a ver Te refieres a este camino Turco Yo no he visto ninguna Ninguna moto De por aquí No, no, no he visto motos Baby master Cómo lo extrañé Hace tiempo que no nos da likes El bebé Si tuviese voto popular Las troleadas irían máximas Aunque hubieran pensado Estarían más entretenidos Yo creo que Tenía que hacer Eh Votación para los Oscars Realmente Un año Un año Solo un año tío Para ver cómo funciona ¿Sabes? Pues debería Yo siempre pillaba vehículos de otros Hostia pues Lo que he encontrado Ha sido en el garaje online Si que había Pero por aquí la moto La moto realmente Por aquí va Hombre Por aquí si Pero por las Paredes No se si podría llegar a subir Tranquilo No te enseñe a estar online Maestro apenas sabe suscribirse No le sigue like No le sigue like Eso es lo bueno De esas chorras Tipo Goya OT y Eurovisión Que da para mucho Colegueo Pues por eso Por eso Podría haberlo hecho así Y mira No O sea No el hecho De quien gane el Oscar Sino que por lo menos Quien sale nominado Eso por lo menos Si que tendrían que haberlo hecho Vale ¿Dónde estoy ahora? Buah Me he pasado como Tres putos pueblos ¿No? Vale Vale a ver ¿Estás muy lleno todo esto? No Buah La corriente del río Uh La corriente del río Va a poder conmigo Va a poder conmigo La corriente Tío Vale Vale A ver ¿Por dónde puedo pasar? Yo soy a moto Estoy todo loco Ja 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 Pues yo aquí Te digo La única moto Que he visto Ha sido La de La del principio Que está ahí En el otro mapa De los primeros capítulos Pero nada más Nada más Y las otras Las que me he encontrado En el garaje este De aquí De De este centro Vale a ver Pues habrá que subir Por ahí ¿No? La escalera No me llega Ahí ni de coña ¿Verdad? No puedo ponerla Ahí es demasiado alto esto Yo de las porras Lo veo Aunque ha sonado muy sexual Yo lo veo Lo de las porras Ja 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 Películas animadas ¿Cuál creéis que ganara? Yo creo que gane Klaus Tío Supuestamente Es Estados Unidos Correcto Lo es ¿Por qué lo dices? Ahora te vas a poner Quisquilloso En plan Esto no es la América Que yo recordaba Ja 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 A ver Un momento Vale Es para que Explore Refruta las bolas Del dragón Ja 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 A ver Eso que te dice Curious Hay diferentes terrenos Entonces Claro Fíjate que El mapa Ya lo ves tú Esto se supone Que es la costa Este ¿No? O sea que Buf Todavía hay que Hay mapa que explorar Vale De momento Bastante bien Aquí no hay nada O sea que No hay ni Ni metales Ni materiales Ni nada Aquí tío Pues oye En principio Yo voy a hacer un vídeo De Klaus Versus Frozen Pero Me estoy tardando Más en hacerlo Y mira que es una época Donde tampoco hay Mucha serie Que subirá al canal Y eso Pero Bueno me he ido liando Me he ido liando Pero Klaus Antes de que haga ese vídeo Ya os digo ahora Que la podéis ver Porque es una película Muy muy recomendable Pero mucho Esta montaña Es unas montañas Rocosas Aspen Y esas zonas Que tampoco Soy muy experto Hostia o sea que Si que es terreno de verdad Que bueno claro Tiene sentido ¿No? ¿Es eso de ahí? Si no Madre mía eh Lo que Lo que estamos tardando En subir aquí tío Si haces un Klaus Versus Frozen Te quiero ver Displazado de Elsa Pero no tengo traje No tengo No tengo Vestido de Elsa Tío El multiversal Hombre Que te araña ¿Y eso? Karol Frozen ¿No acaso quiere ver El muro de Adder? Si quiero ver El mundo de Adder Es que Frozen O sea Klaus Versus Frozen 2 Klaus Versus Frozen 2 Madre mía Con el observatorio De los cojones Tío Tienes el pello de amarillo Y te pones un vestido azul Bueno Como mucho Me puedo comprar Una peluca De Frozen Yo creo que No creo que No me gusta demasiado Soy el super crítico De las películas Pero Joker debe ganar Bueno Debe no Seguramente ganará Joker seguramente Se lo llevará a todos Aunque es una cosa Que me extraña Porque mucha gente Está en plan Que Joker es una puta Gazofia Que Joker Tampoco es tan Tan buena película Y yo supongo como que Tío Eh El cine Es el que es O sea Que la película Que a ti te gusta No vaya a ganar No significa que el resto Sea una puta Gazofia Exceptuando Catch Y Doctor of Litter Eso sí Que eso no hace falta Haberlo visto Para saber que es una mierda Parasitos no gana Ni de coña Parasitos a lo mejor La que gana Es la película extranjera Que no la he visto Por cierto Y Debería Porque me han dicho Que es espectacular Es espectacular En lo visual Sino que es la hostia Parasitos se llevará A la extranjera de calle Seguro Segurísimo Prefiero Catch En serio Alex Hay Alex Aja de pedo Frozen es una porquería De películas Realmente todos me caen mal Bueno es que Frozen A ver Frozen es para los Para las niñas Y los niños Y todo eso Vamos a darle Chicha A la malaca Esta A ver si llegamos Al observatorio Que espero que haya Algo para construir En el observatorio Porque necesito No sé Un generador O algo ¿Sabes? Uy Mira entrada Bueno a ver Que puedo saltar Antes de entrar Que a lo mejor Hay una puta cinemática Que dura 20 minutos Os voy a leer un momento Pensaba que está nominada Mejor película en general No Está nominada Mejor película extranjera Creo Sube la cámara Y observa estas montañas Las observas Pues sigue observando Porque verás Mucho de color blanco Sin fin O sea que tengo que ir Más allá de las montañas Interesante Me he saltado Es que me he asaltado En la zona esa Porque no me apetecía En esta terminal Tiene una cosa guapa Uh Yo con Joker no pude No fui capaz de empatizar Con el personaje Y la dejé al rato Porque es una Pero es una gran película Y esa La misma pregunta Que te hace JC Te la hago yo ¿Tipo Wifi? Para Para ponerle en forma En plan Venga Eso estaría bien A ver que es lo que me van a dar Espero que me den Una puta mochila propulsora O algo por el estilo Muchas gracias por el Follow Tag De 12 Espero que te lo pases bien ¿Qué es este? Pasa wey ¿Qué es lo que está con el Picote mexicano? ¿Por qué? Le dijiste la droga Está perfectamente Gracias Bueno estoy imitando A Narcos México ¿Eh? No No penses que esto es un insulto Es una parodia Yo se vive en 1917 Ni yo ¿Cuántas intervenciones Es el año de las películas independientes? Porque realmente Los blockbusters Están en terrible crisis de creatividad Y el cáncer De lo políticamente correcto Bueno es que los blockbusters Ya sabemos que siempre Tiene que ser políticamente correcto Porque es que Si no No serían blockbusters ¿Sabes? A ver que es lo que me va a dar aquí Lo de los laces puente ¿Qué coño es tío? No lo sé Cuando nos conectes a la red Podremos compartir Nuestras mediciones ¿Haces los honores? Yo también lo pienso ¿Sabes qué pasa? Que Yo soy de la opinión Que el señor de los anillos Hizo Mucho bien a la industria Y mucho mal al mismo tiempo Me explico Porque esa fue la época Del señor de los anillos Spider-Man Y Y X-Men Y como vieron que Los libros Y los cómics Daban pasta Dijeron Eh Vamos a empezar a hacer Más adaptaciones De las que ya hacíamos Hasta ahora ¿Sabes? Y de ahí Creo yo Creo yo O sea Yo desde el 2000 Que no paro de ver Bueno 2001 Perdón Que no paro de ver Adaptaciones de libros O de cómics O de lo que sea En el cine Pero un montón Mirad en Marvel Lo que ha hecho En mi opinión personal Buenas Vlad ¿Cómo estás tío? Bueno claro Aquí Alex La de 1917 Si que se ha estrenado Lo digo porque A lo mejor en tu país no Pero aquí si eh Transporte flotante ¿Qué? ¿Qué es esto? Refluje anti-declive Oh Estación meteorológica Oh que bien Hostia que bien O sea que puedo hacer Un puto refugio Por fin Contra la lluvia Por fin Puedo hacer setas Lo de los anuncios Puntes es que puedes Eh Coño Eh Anuncios Puntes es que puedes Vincularte con otros jugadores Y haciéndolo Verás sus creaciones El mapa más a menudo Pero como lo potencio Curious Dark Por aguante una hora Ya es mucho Que da igual Como se volvió Un loco Meicida Pero ¿Qué es lo que no? O sea yo ahora tengo una pregunta Para ti Ailid ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pudo contigo De la película? O sea ¿Qué es lo que no? No ibas a venir Pero al final te pasaste Oye pues yo que me alegro De que hayas venido Coño Seguro que lo sabes Esta estación meteorológica Se construyó antes del Death Stranding Bridges 1 la arregló Por desgracia Perdimos contacto Con los satélites meteorológicos Por interferencia Me da pena eh Que Que tanto aquí En España Como en México O Latinoamérica En general Eh Los estrenos Sean tan Tan mierdas Te devolveremos el favor Devuélveme el favor No te decepcionaremos Dale caña Cuidate Veo que has reactivado La estación meteorológica Cuando una región Se integra en la red Quiral También se Acerca A la playa Hay un impacto Significativo En los niveles de Quiralio Y medirlos Es una de las funciones Principales de Cupiro Cuanto más sepamos Mejor podremos Determinar dónde Y cuándo Esperar el declive Sin la red Quiral Tendríamos que adivinarlo Ah Y Gracias a tus últimas hazañas Ahora puedes consultar La previsión meteorológica En tu brazalete Echaré un vistazo A la densidad Quiral Desde mi laboratorio Hostia desde el brazalete Que bueno Sigue procesando los encargos Suerte Que bien Bien hecho Sam Sigue así Y acabaremos enseguida Todos los de la red Quiral ya deberían Poder ver las previsiones De la estación meteorológica Incluso tú Accede a ellas A través del brazalete Te vendrán bien Cuando planees Tus rutas Bueno Ahora lo miraremos A ver ¿Cuánta cocaína Sientes que se metió Kojima? ¿En cuál misión del juego? Bueno Creo que en todo el juego Cada día se metía Por lo menos Un par de rayas de coca El problema no es tanto Que salen adaptaciones El problema es que Todas están cortadas Por el patrón Marvel ¿Pero desde cuándo? Eso Porque antes Tampoco lo eran tanto Fabricar equipo Ahora hay un refugio Antideclive en tu CQP Perfectos para que la carga Y tú estéis secos Durante tiempo adverso Pero eso en el nivel 2 Enhorabuena Sam El CQP ha subido de nivel Por así decirlo Ahora es capaz De producir estructuras Más complejas Mama se encargará De explicártelo todo Sam He añadido un plano de refugio Es una estructura Bastante gran Pero Una vez que la completes Será parecida A una sala privada Prueba a ver Vale O sea Aquí puedo construir ya Estructuras avanzadas Vale Vale Dale uno ¿Y esto? Un transporte flotante Es un carro de carga Los cristales quirales Lo suspenden en el aire Y permiten que se mueva Por terrenos difíciles Puedes cargar uno Y llevarlo hasta tu destino Con un esfuerzo mínimo Y si ves que con uno No te va a bastar Puedes enganchar otro Y llevarte dos ¿Cómo? Pero Ten en cuenta Que necesitan Un suministro constante De cristales quirales Comprueba que bastan Hostia Voy a pillarme uno A ver que es esto tío Vale Lo dejamos así esto Vale Eh Primer juego de Kojima Que no te gusta Pues mira A mi Hacía tiempo que no me gustaba Un juego de Kojima tío Para que veas Cómo es la vida Para que veáis Cómo es la vida Pero cómo es que A unas personas No les gusta algo Y a otras sí tío Pero bueno Es el género Muy oscuro y deprimente Y de un villano Ninguna de esas cosas Me interesa Ah bueno Entonces ya está Bueno Yo creo que Amante no del Joker Es una peli Bastante disfrutable La de La del Joker en Fénix O sea Hasta que al lado ¿No? Construcción refugio Voy a hacerlo Ya está Ya tengo la de esto avanzada ¿Cómo? Perdón Soltar todo What? Ah Porque ya me han dado Un transporte flotante Ok ok Espera Lo voy a meter ahí En la taquilla Bolas Tampoco necesito Eh Y esto ya manda uno O sea que Lo voy a poner aquí Vale Entonces Lo que hay en el suelo Lo puedo coger Pero como que pesa Un cojón esto ¿No tío? Bueno Eh No sé Pero supuestamente Ragnarok En los cómics es bastante escuro La película parece Guardians of the Galaxy 2.4 Es que quitando a los hermanos Rus Rus O todos parecen igual Ahora a ver Es que la de Thor Ragnarok No quiero hablar de esa película Porque me parece una bazofia O sea Me parece una película Que Cualquier cosa que haga En este puto juego No puedo O sea Me interrumpen Tío ¿Dónde sale la previsión meteorológica? Ahora me he perdido Tío Me he perdido Ahora me he cagado Una puta hostia El transporte flotante Va a ser tu gran amigo Acostúmate a usarlo Ok Está guapo Te déjalo en el suelo Y mira que puedes hacer con él Ahora voy a Ahora voy a hacerlo No puedo estar por tantas cosas La verdad Dale a R3 Presión meteorológica Viento y declive Presión meteorológica Que a cambiar el horario Puedes usar Para cambiar el horario De la previsión 30 minutos A partir de ahora Ok ¿Y esto qué es? Para ver las zonas Que ha abierto Y esto para ver el viento Pero Pero esto es viento Pero no es lluvia ¿No? En lo azul está lloviendo Ah Vale 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 O sea lo azul es lluvia Como pone lo del viento Me raya Digo aquí viento Voy a probar lo del Perdón Es aquí ¿No? Ah claro Que aquí no puedo Aquí no puedo Ok ok No 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 Aquí fuera Si que puedo hacerlo ¿No? Sam ¿Tampoco? ¿No? No tienes recursos Suficientes Para construir el refugio Coge todo Lo que te hemos señalado Es que las películas de Marvel Son como los juegos De Anunciado Que son todos iguales Cállate hombre ¿Qué dices? No seas mentiroso Mentiroso Alfa 13 Eres un puto mentiroso ¿Por qué no puedo usar Esto del carro flotante? ¿Por qué no puedo usar Lo del carro flotante Tío? O sea Estoy fuera de la base Ahora eh No lo entiendo Si fuera de la base Prácticamente Altisudamos sobre el terreno Están puestos Haciendo Maxi de demo de 2 Al mismo tiempo Pero tío Pues que no puedo Ni equipármelo No sé Pues ponle Yo que sé Ponle esto Que pesa un huevo Y eso también Y ya está Y como lo Y como No ¿Cómo funciona esto tío? Es que no lo sé Cómo funciona Engánchalo con cuadrado Pero realmente No me da opción No me da opción A cogerlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que el problema es este Que no puedo cogerlo Se lo tengo que soltar Ya Enganchar transporte Vale Pero se hace así Ahora mismo la gente Debe estar diciendo Que tonto eres maestro De verdad Lo sé Es lo que hay Vale voy a cargar esto Al transporte Y ¿Qué más? Ya está ¿No? A ver si me sale esto ahora Enganchar transporte Ponle manos en marcha ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué bueno tío! ¡Qué bueno! Vale, vale Joder Ahora sí Hostia Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perdóname Perdóname Ahora sí Ya está Ha sido un momento de mini estrés Pero ya está Y no se derrumbe Ya verás como te ayude ¿Cómo? No entiendo Se derrumbe A ver Abre el menú ¿Puedo poner esto? O ya está a tope ¿No? ¿Todavía puedo achucharle más? La vamos a achuchar Vale ¿Más? Podría hacer otro ¿No? ¿Qué carga máxima tiene esto? Porque yo le puedo meter aquí mierdas ¿No? Transporte próximo Al límite de peso Vale, vale Hostia, qué gracioso tío Mira esto Qué bueno Es buenísimo Repartido promedio A carretilla caballo Que tira un carruaje Buenas de una Me encantan los paquetes Me encanta repartir paquetes ¿Qué estabais comentando aquí? Eh Vale, vale Nada, nada Bueno No estoy de acuerdo Con lo de que Todos los juegos de Naucee Dock Son dos iguales Eso Eso es de alguien Que nos ha jugado Eso dice Alguien nos ha jugado Pero una cosa Yo no tenía otro Yo recuerdo que tenía otro Otro cuchofleto de estos ¿No? Pues vale Pensaba que sí Pensaba que sí Vale ¿Y dónde tengo que ir? Eh Justo para atrás La polla tío Me encanta Es la polla Mejor fallecirse Que se usó Al chocolate con almendras ¿Qué dice el loco? Para Washo, ¿no? Para Papasha ¿Cómo, cómo? ¿Me lo he pasado? No puede ser Si está aquí No, a la izquierda Entonces esto Si subo Si subo roca Si voy por rocas y tal ¿Qué hace, tío? ¿Se choca y eso? ¿O qué? El transportín este Uno de los paquetes Tendrá chocolate con almendras Ah, vale Ahora he leído lo de Karol Mejor afrodisión Con sexuales El olor a cegato Change my mind No, no Totalmente de acuerdo Si, tenía razón Que es más sexy Que el olor de un ciego No sé, tío Del canal, claro Un cegato Me jodas ¿Qué es eso de ahí? Cerámica Vale Ya estás ahí Este es el nivel 2, ¿no? Sí Construyamos ese refugio Refugio Primero Equipa tu CQP Y selecciona Oye, oye, tía Que ya sé Lo que vamos a tener que hacer Esto No me vengas con tonterías Tengo que poner un barranco A ver qué pasa Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a tirarme por un barranco Ahora cuando lleve El cuchupleto este Eso es el azúcar Carol La bolita de mi nuevo trabajo Me agarró, cariño Y me regaló un chocolate Con almendras Ah, amiga Que majas Que son las abuelas, eh, tío Bueno, mi abuela Murió Hace ya Bastante Y... Hace 2000, ¿no? O sea, que hace casi 20 años Y... Qué pena, tío Me encantaba Mi abuela era la hostia Cristales Quirales Joder, me habían dicho Que costaría un montón De cristales Quirales Y tampoco Es para tanto, ¿no? Las impresoras 3D Ahora Sobre que son igual que estas No Pero hay impresoras 3D De casas Es un brazo gigante Que lo que va echando Es cemento Que se va... Se va secando rápido Y entonces tienes ahí el brazo Y empieza ahí Va haciendo una casa Por capas, por capas Y ahí, ahí va Prueba la con menta Hostia, qué bueno Puto amo Puto amo Puto amo Pues maravilloso Estupendo Estupendo Bueno, al principio No tengo que reciclar nada ¿No? No Pues voy a... Voy a pillar nuevos encargos Porque fabricar equipo Eh... ¿Cómo? Porque no puedo fabricar nada No lo entiendo ¿Por qué no... ¿Por qué no puedo fabricar nada aquí? Materiales utilizables Pero si no me he gastado Los materiales Ni de coña ¿No? No será mi gripe La de China ¿Hay una gripe en China? No Joder Es que hay una gripe en China, tío Ponte lo que llevas en la plataforma A la espalda Y sube de transporte ¿Puedo... ¿Puedo subirme aquí? Montar el transporte ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡La puta de oros! ¡Cómo mola, tío! ¿Y cómo me bajo de aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué maravilla! Buah, voy a bajar por la cuesta Me da igual que tenga que subir luego ¡Mira, mira, mira! ¡Soy Tony Hawk! ¡Soy Tony Hawk! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! Atención, atención Esto puede salir muy mal, eh ¡Al ataque! Vale la pena Esto es como cuando te tiras con trineo ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Cómo mola! Y encima está lloviendo ¡Bien! ¡Mira, el bebé! ¡Se está divirtiendo el bebé! ¡Uh, uh! ¡Buenísimo, buenísimo! ¿Y puedo saltar? ¡Oh! No, si salto... Vale, vale, pues nada ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Me ha encantado, eh! Desenganchar transporte ¿Que no puedo echar a la espalda? Sí Vale, vamos ¡Hostia, qué bueno, tío! Ha sido buenísimo, eh Pero... Pero si tampoco está tan alto esto, ¿no? ¿Me veis tan alto? No puede ser Eh... Organízala automáticamente Gracias Para bajar cuesta es la hostia ¡Buah, lo tengo clarísimo, eh! Cuando suba a tomar por culo Bajaré con esto Lo tengo clarísimo Oye, lo que me tiene rayado Eh... Es lo de los materiales ¿Por qué no tenía materiales, tío? Estoy súper desinformado Sí, la verdad es que sí Bastante Que estoy todo el puto día Que he encerrado haciendo putos vídeos, tío Ponte lo que llevas en el... Ah, vale Eh... Sí, el coronavirus Es la epidemia Es la pandemia de moda ¿Y qué hace? Ah, pues, oye Poca broma A lo mejor El hecho de que tanta gente Este ahora Con la gripe Y todo esto Últimamente Y que les haya costado tanto Eh... Recuperarse Puede ser esto, eh Está así filmado Porque vive una burbuja Total Sí, sí Esta habitación Se ha convertido En mi despacho Los últimos seis meses Ah... Bueno, por favor Me ha gastado mi mortalidad Hombre, si tuviera la gripe china Cabrón No estaría aquí Haciendo el puto streaming ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me quieres? ¿Mi ruina o qué? ¿Quieres que me muera? No creo, ¿no? ¿Este lo que quieres? Va, monete, coño Que quiero suscribirme a otro canal ¡Ja, ja, ja! Tu alfa, ¿no? No pensaba que tu... Que tu nivel de... De... De troleo Llegará hasta tal punto Es una mano Solo te mata Un poquito Un poquito, eh Un poquito solo Yo soy ilustrado freelance Y me paso aquí en casa Todo el puñetero día también ¡Hostia! ¿Y tienes cuenta de Instagram? ¿Curios? Porque a mí las cuentas así de... De artistas me molan seguirlas Ah, vale, digo ¿Por qué en el refugio ese no tenía... No podía fabricar nada, tío? Raro esto Muy raro Vale, entonces Yo iba a hacer aquí algo Iba a hacer aquí algo Eh... ¿Cómo tengo? Es que no sé cómo tengo... ¿Cómo tengo el exoesqueleto? Porque depende de cómo lo tenga Lo reciclo, eh Joder, está bien Vale, pues voy a fabricarme un... Un generador Es que lo de los generadores, tío Lo veo súper útil No sé por qué no hay en todos los lados Pero bueno Vale, ponme uno de estos Anclaje ya tengo Esto también Vale, en principio Yo creo que ya está Ok, vámonos Acepto encargo Y nos vamos Vale Estupendo Maravilloso No he mirado ni cómo haya dado la carga Pero... Guay Vale, pues de aquí a aquí, por ejemplo Esta La veo bien Desplegando bot De reparto autónomo Aquí hace años el dengue Pero no se ha sabido nada Siempre van a puta mierda Los morís de calor y de té Total En verano siempre es mosquitos Y en invierno es siempre gripe Por cierto, muy fan de que los putos robots Canten Granja de declive No me hace... No me da mucha confianza El nombre Pero vale Eh... Vale Falta de tacto Yo no podría vivir con calor mosquitos Soy muy de invierno A ver Yo también prefiero el invierno ¿Vale? Lo único que pasa Lo único que pasa Es que... ¿Por qué no flotas? Ah, digo, coño Vale Bienvenido de transporte Voy a poner ahí las cargas Eh... Ponlas ahí No quiero cargar nada Y... Sí, el anclaje también Bueno, el anclaje no La escalera sí Por eso Vale, vámonos Construyo el generador Y vamos para Entregar esta vaina ¿Dónde podría construirlo? Ahora que pienso Yo creo que aquí es buena zona Aquí, aquí Pues yo hacía a... O sea, yo es que Solo me constipo En invierno, tío Siempre una puta vez al año Y me da una rabia, tío Una rabia, tío Eso siempre Acojonante Todos amamos el invierno Es que, claro Yo prefiero el invierno Porque cuanto más frío tengo Me puedo tapar, ¿sabes? Y por lo menos Puedes hacer fuego Que te calientas Pero es que en verano Si tienes calor ¿Qué haces? No puedes hacer nada más O sea, no te puedes quitar la piel Es horrible Es horrible, tío Estos bots cantan mejor Van a sonar del juego Total Y encima me he dado cuenta Que hay algún... Algún robot de estos Que construye carretera Que... Que pega cantinelas En plan... ¿Cómo era? Había una de Navidad, creo Pero yo... O algo así, creo O sea, del Final Fantasy Yo no he tirado un mosquito En todo el verano Aprended ¿Y cómo lo has hecho? Ilústranos, por favor ¿Cómo lo has hecho? GC Ilustrate us Please Mira Menudo... Menudo... ¿Eso qué sería? ¿Un orco? ¿O un goblin? Lo que ha pasado a Elite Venga va Matas la cabeza de noche De 36 grados Después no digáis Por qué España va mal Es la buena, tío Pero claro Todos hablamos del invierno En climas temblados Si tuviera que irme a verano No pasadamente Me cagaría en el invierno Seguramente Estarías en tu casa Todo el día Encerrado Hostia, es verdad Todo esto Podría haber... Vale, voy a ir por ahí arriba Que por ahí arriba No hay lluvia Me apetece Que se me vaya toda la mierda ¿Sabes? Que antes En el terreno Ese que había tantos EV Se me han ido Se me han ido Todas las cargas A tomar viendo Tío Tú más Tú más Tú más Pues sí Yo creo que en Noruega Todos estaríamos En casa encerrados Es que a ver Esa gente Cuando vienen aquí Se vuelven locos Porque... Anciano vino antiguo Vale Que le doy un poco Borsaco al señor este Eh... Pues vienen aquí Predecir el clima Es como predecir el futuro Algunos animales Tienen un sexto sentido Para evitar... Pues vienen aquí Se vuelven locos Porque claro Como hace calorcito Y todo eso Pues normal Allí os hace frío En verano Ahora mismo No jodas Mosquitera Hice adelante Estáis muy apijados Mosquitera A ver un momento Esto Estaría bien Que fuera por aquí Porque es un caminito A la mar de Estupendo ¿Sabes? Y yo yendo por el puto sitio Más complicado Como lo maestro Siempre complicándote la puta vida ¿Sabes? Aquí hay cierto calor Que acabo de labrarme El trasero y el agua Se lo caliente ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿De verdad, Vlad? ¿Qué es esto? ¿Por aquí? Hostia 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 Lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? ¡Sí! ¡Jerónimo! ¡Woohoo! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Ven, ven, ven! ¡Uh! ¿Me voy a escoñar o no? ¿Me voy a escoñar o no? 5 a 1 que me escoño ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Maravilloso! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué puntizada maravilla! ¡De verdad! ¡Qué bueno, tío! Hostia, qué bueno, tío ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Se me ha parado, me he parado, me he parado, me he parado! ¿Sabes qué? En otro día leí De Low... Low Rar Low Rar Que... Que no sabían que sus canciones iban a ir para Death Stranding Que se ve que Sony los contactó en plan Queremos vuestras canciones para un juego Pero no les dijeron nada Ni qué juego era Ni nada Simplemente les dieron la pasta Y... Y nada más ¿Cómo? ¿Qué son esas? ¿Qué son esas flechillas? Aquí no está lloviendo ni nada ¿Por qué me pone que va a llover? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? 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 ¿Quién me ha escaneado, tío? Hostia, que vienen aquí Vale, vale Bueno, un momento Me tengo que poner en modo killer ahora mismo, eh Perdonad Eh... Organizarlo automáticamente Arma de bolas Usaré la 1 La de nivel 1 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás la 2? ¿Cómo? La de nivel 1 me la ha dejado No me jodas Vale, pues nada Vamos Bajad, bajad Hijos de puta Oh, vaya fail Puta madre ¿Ya los deja tiesos? No Está empatada Muy bien ¿Qué más? Dios, pero ¿cómo la ha liado, tío? ¿Cómo la he puto liado? ¡Buah! Vaya fail ¿Quieres callarte de una vez? Con el pitorro Dios, este arma es... Es lo mejor que se ha parido, tío A ver, ¿cómo... ¿Cómo me cargo el camión este? ¿Sí? Tío, nene Me viene aquí todo el mundo, eh Venga, agafa tu casa, chaval ¡Uma! ¡Ja, ja! Esto por lo de antes ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! Ahí viene otro, tío Pues ya está, ¿no? ¿O qué? ¡Buah! Ahí vienen dos más ¡Buah! ¡Chaval! ¡No! ¿Ya está o no? Bueno, tío Menos mal ¡Ja, ja! Soy el puto killer, eh ¡Por Gondor! Ten cuidado que te dispararán ¡Hostia! Pues ya he visto O sea, ha sido sorpresa total Sorpresa total Lo de esta gente Resinas, metales Pues... ¡Hostia! El camión este está tope guapo, tío Voy a cogerme Todo esto Voy a cargarlos en el camión Ahora os leo, eh Un momento Eh... Transporte flotante, no Metales Metales Mételo en el vínculo Ok Buenísimo, eh Las fechas indican el viento Vale América lo descubrieron los vikingos Pero como son tan cracks Les doy igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Después vino Felipe II Y me puso su poleste ¡Ja, ja, ja! Los enemigos son poquillotas A ver Eh... Es que estos vienen con... Con una especie de lanza Que... Como te dé Antes me ha pasado que estaba... Antes cuando estaba haciendo secundarias aquí en casa Me ha pasado que... Estaba... Haciendo un encargo Y entonces me han tirado una lanza de esas Y se me ha quedado la... El camión Se me ha quedado ahí Parado, tío Porque lo electrocutan Tontos A lo mejor sí que son Pero... No te creas, eh Vale No hay más, ¿no? Hay más aquí Vale, pues... Todo esto Me he trocado adentro Lo de América Y quien la descubrió Será siempre... Una de las mayores discusiones De la humanidad Muy bien Maravilloso Hostia, que el camión Tiene suspensión hidráulica Tío Como mola Pedazo de suspensión Que me tiene el camión Bueno, pero se ha grabado todo Pues vale Un momento, un momento Un momento Eh... No quiero ir por aquí Quiero ir Hostia, que cosas sé, tío Vale, voy a dejar esto aquí Tú sabes que están avisados en historia general Y yo no entiendo ni pinga Bueno, yo uno de los vídeos Que más he odiado Del canal Es la review de Hernán No sé si lo conocéis Eh... La serie esta de Amazon Que va de Hernán Cortés Pues... Menuda puta mierda De serie, tío Porque a mí me moló Y ya empezaron a ver Los listos En plan No, porque no tenéis ni puta idea Españolito de mierda No sé qué tal Venga, tío, tío ¿Qué querés que te digo? Estación meteorológica Estación meteorológica Bueno, le emposaco A la estación meteorológica A ver Llevar a la espalda Y vamos a dejarlo en el camión Y me di mucha rabia Porque es la típica serie Y el típico tema Este de la conquista de América Y... Y todo esto Que... Que siempre nos dejará a todos Con ese odio, tío Con ese puto odio Que no sé... No sé pa' qué O sea, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da? Esto puedo agruparlo De alguna manera, por favor Cerrar, gracias Esto para que no sepa Cómo lo he hecho Es... Mantenerse apretado El cuadrado Y entonces Bajas hacia abajo Seleccionándolo todo Y entonces luego Con el R1 Si te da la opción Pues... ¿Cómo que soltar? ¿Cómo que soltar? Ya va a tope el camión Carlos Cabrito Destrona al putazo Enriquecito Hasta que bueno Taje de los diarios Como doblaje español Contra doblaje latino No hay nada Ya, ya En plan Los Simpsons En doblaje Latino o español ¿Sabes? Y esto antes ¿Por qué no lo he podido hacer? ¿Por qué no lo he podido hacer? Nunca lo sabremos Pero antes lo he hecho así Pero bueno Yo me hice bolas ¿Qué quiere decir? Me hice bolas Alex Que hace calor Y estás como... Vale, ya os pongo Y estás... En pelota viva ¿O qué? Lo que me flipa mucho Es que haya Separatistas y mulas Al lado de... De un sitio así ¿Sabes? O sea, es raro Es raro que no lo tomen Y es algo que me... Me... No sé Me huele un poco A chamusquines ¿Sabes? ¿No puedo entrar? ¿En serio? Muchas gracias por el follow Mauri Méndez Espero que otra base es muy bien Chico o chica No lo sé Y a mí que... Y a mí que echa para atrás Todos los doblajes Bueno, claro Siempre todo en versión original Siempre A no ser que el doblaje sea Aceptable y bueno ¡Hómero! ¡No! ¡No, Homero! ¿Por qué? Yo creo que los separatistas roban cebada para hacer cerveza La cerveza separatista ¡Hostia! El típico matrimonio que lleva una granja, ¿no? Típica el Yankee Things Echemos un vistazo al trigo que has traído, ¿vale? Eso es por el tamaño de los sandbox, maestro ¿El qué? ¿El qué? ¿Lo de qué? ¿Por qué no entran aquí? De verdad nos has traído Pero ¿cómo lo has...? ¡Oh, bendito! Bendito seas Oh Daryl Dixon The Walking Dead Yo soy mexicano La verdad hay cosas que le cayeron mal a este país Pero hay que reconocer que gracias a eso también hay cosas buenas Como todas ventajas y desventajas en la conquista Hubo pros y contras, ¿no? ¡Gracias, Mauri! ¡Gracias! Gracias por, no sé, ver las cosas con cierta perspectiva O sea Porque Yo lo que aprendí con ese vídeo es que Haré una review de Hernán 2 Para que se jodan Los que odian esta clase de series O de opiniones De un español Y... Y gracias, tío Gracias por tu comentario, de verdad Necesitamos algo así Si la ves Dale un mensaje de nuestra parte Dile Gracias por salvarnos Si no hubiese intervenido Soundknot y nuestra granja Habrían desaparecido de la faz de la tierra Es una heroína Y puedes decírselo de mi parte Ah, vale Como los ambos tienen tamaño limitado Ok, ok Ok Suiza, ja, que mate a teos Toma esa neutralidad aceptada internacionalmente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Siempre tienes flas en la manga, eh J3 Siempre, tío En Perú no llevamos bien con el tema de España Y Chile Son cosas muy tabú Pero que se enseñan los conejos como parte de la historia Es que eso ya depende de la educación de cada país Claro, claro Sam Las mulas han ido a por ti cuando han detectado tu carga ¿Verdad? Sí Bien Hemos mejorado tu escáner de carga Si están a punto de detectarte Actúa justo a tiempo Y devuélveles el favor Oh, por fin Por fin Me habíais dicho desde al principio de estos directos Que podía hacer esto Y claro, no tenía la habilidad Ok Vale, vale, vale No tengo unas en la manga Tengo toda la baraja ¡Ja, ja, ja! Buenísimo Qué grande eres, coño Más grande O cabes aquí, coño De lo grande que eres Claro, si llegas contra las bacterias Pues mal empiezas Los bacterias fueron lo de los pocos Pero en vez de exterminar Quisieron asimilar otras culturas Claro Y con todas las enfermedades que franjeron Pues eso es lo que hay La científica El granjero Oye, pues muchísimas gracias Mauro y tío Los terroristas vinieron Y lo dejaron todo hecho Un desastre Muchos muertos Muchos cráteres Era imposible predecir El clima Tengo cara de YouTube Por si te interesa, eh, también Las presiones de la red Nos ayudarán a recuperarnos De series y películas Podremos ampliar nuestra operación Y usar el declive Continuaremos también Nuestra investigación genética Claro Y veremos si encontramos Una manera de desarrollar Un ecosistema sostenible Puta madre Hostia, eres medio italiano Dracul No lo sabía, tío Le ha costado, eh Le ha costado poner el enlace Hombre, pues ahí JC, Mauri Te ha dejado Mi canal Y luego el servidor de Discord Por si te quieres unir Que tenemos buen rollete ahí Puta madre Y aprovechemos el viaje De vuelta Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos Para informarte Encargos Ahora me salen encargos estándar Ahora todo es encargo estándar Vaya, curioso Ahí no se puede pasar ¿Qué es esto? De nada, hombre, tío Pues voy a hacer algún encargo A ver A ver qué podemos hacer por aquí Acabos estándar Centro de distribución al sur de Lake Not City Vale, que no El Time for Porter Vale Pues qué hacemos Vamos para allá He seleccionado un encargo premium No, por lo que acabo de ver Vale Ok Me voy a quedar sin Este de bolas Creo, eh Yo soy un simple español Con apellidos australianos El Castelloleones F por mis posibles apellidos catalanes Esto es por culpa del patriarcado opresor Hostia, que bueno Son los chinos de Latinoamérica ¿Por qué lo dices, Carol? El único español es mi apellido Paterno Todo lo demás es más Pero no que el arroz con pollo El arroz con pollo Hostia, que bueno, tío Me parto porque Nos reímos de nosotros mismos, tío Qué maravilla Vale, pues a todo esto Un momento, un momento Espera Eh... Es que ahora No sé si tengo Lo del... Lo del sentido, tío Tengo para construir Algo en el camión Vale No, no quiero tener Una traje aquí Llevo, no la espalda Que lo voy a... Voy a construir el generador Aquí al lado Cerveza negra No jodas ¿En serio? Oye, este camión Está topetino Este camión es muy top A ver cuando se enrollan Y me dan a mi uno, tío De verdad No me cuesta tanto ¿Ya? Vale ¿Tu voz aguda es peruana o española? ¿Mi voz aguda? ¿De quién? ¿A quién te está refiriendo, Vlad? Eh... Me he equivocado Espera, me da cuando me equivoco del botón, eh Vale, aquí Sí, aquí Aquí está Que vaya muy bien, Alfa Muchísimas gracias, compañero Y si vas a cenar Que te aproveche Gracias por haberte pasado, eh Te borrachas sin saberlo Porque claro Que se le pones cerveza al arroz Joder Fin de construcción Voy al ayuntamiento Y me pongo mis apellidos catalanes primero ¿Y qué apellidos catalanes te pondrías? Joder Es por preguntar, eh A ver, tengo que ir Es un poco complicado, ¿no? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Crees que por aquí aguantará esto? Porque aquí no hay para construir carreteras, ¿no? ¿Qué cenamos? Pues mira, yo Nosotros vamos a cenar Hamburguesas de... Hamburguesas de... Pavo Y... Verduras salteadas Así en plan guau ¿Mata ese tío que no se los ha pedido a través de mi familia catalana? No No pasa nada, coño No pasa nada, tío Joder, faltaría más A ver, un momento Que es que si no me lío, tío Quiero ir por el puente ¿Dónde está el puente famoso? Que he visto Aquí No sé por dónde ir, tío La verdad Vale, vale, concepto Tenemos que ir hasta aquí Y luego por aquí Y entonces Si miro las lluvias y eso ¿Qué? Bueno, va a llover por ahí Sí o sí Y esto ahora que veo parece carretera ¿No? Interesante Mi apellido creo que es español Hostia, no jodas No jodas, ¿sabes? Vale, pues no lo te mato Jodate Porque si te mato ¿Qué hago? Me da a Yuyu Que nos quedemos sin batería Pero bueno Que me da que nos quedaremos Como si vamos a seguir Vallejos Hostia Pues puede ser, ¿eh? Yo tampoco sé los de la mía Aparte del que tengo Pero no pasa nada Los apellidos al final Yo creo que ha pasado la época ¿No es lo que En la que los apellidos Significaban algo? ¿O qué? O ha me liado como un huevo Lido por aquí Están amigando algo Muy bien, tuve apellido castellano De origen Toconímico Bastante frecuente en el partido Por toda España Y Hispanoamérica Procediendo del topónimo Vallejo En nombre de propagaciones De la provincia de Palenca Sur y Málaga Hostia Supa Bueno, hay li Mira, como hay un generador Voy a ir hasta aquí Perfecto Perfecto Todavía sé que sea poco Lo que pasa es que ya no se crean apellidos Bueno, sí Supongo que te refirirás un poco al tema de De los enchufes ¿No? Del enchufismo Sí que es cierto que enchufismo sigue habiendo Lo que pasa es que claro Joder, estoy yendo por un camino muy complicado La verdad Es que no sé cómo ir a ese centro, tío De ahí Pero bueno Os voy a decir una cosa Depende de lo que tarde en entregar este paquete Quizás le damos a Rick y Morty Que sea un capítulo Yo creo que es de los chantos Pero realmente soy mente Hostia ¿Y eso cómo lo sabéis, tío? De los que usan apellidos Vuestro Vamos a ver la diferencia entre lo que es El apellido legal Y el Supuestamente La materia de camión se está agotando Buah, estamos jodidos, eh Es que ¿Dónde vas con un camión por la puta montaña, maestro? ¿Dónde vas con tu vida, sabes? Me pasará como ayer Que me quedé a las puertas Menos mal Pues menos mal, tío El segundo pedido materno es ese A ver, me pidió Al llegar a Argentina fue dividido en tres Cotrona Cutrona Y Cotrone Pero somos el tres Hostia, flipas, tío Yo Sinceramente no me sé nada de De los apellidos Creo que esto es una puta mierda Y Voy a dejar el camión aquí ¿Cómo le está costando tanto, tío? Hostia, puedo saltar con el camión No lo sabía esto ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no subes? Qué derechicha, hombre Joder Voy a ir con el Voy a ir con el de este Con el transporte en este que tengo ¿Es una moto? ¿Me dejo a esta moto aquí? ¿No tengo más? No Espérate que te voy a enganchar Voy a fabricarme otro Quiero llevar dos Quiero llevar dos Cantidad disponible Total tres Pero Perdón ¿Dónde lo tengo yo esto? No tiene la taquilla, ¿no? Ah, mira, amigo Mira, amigo Vale, vale Ahora sí Ahora sí, coño Vale, decía yo que tenía otro, tío Es que mi apellido familiar es de los santos Pero en mis documentos estoy registrado Con el apellido de Méndez El que no sé de dónde vive Viene es Lecona Que es mi segundo apellido Hostia ¿Y cómo os sentís al saber Que no... O sea, que hay cosas que no podrás averiguar, tío? ¿No puedo subir en este? ¿Mientras estoy montado en el otro? No, ¿verdad? Vale, pues nada Vale, pues voy a cargar cosas A los transportines Ya tengo por culo Bueno, a ver Tampoco te pases, ¿no? Vale, yo creo que así está bien Lo único que pasa es que voy a reciclar ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta, tío? No subía, ¿eh? Pero te maestro ¿Qué opinas de las cías que se hacen pasar por guays Haciendo que les gustan los videojuegos? Pues igual que los... Igual que los hombres, ¿no? Creo sinceramente que no hace falta No hace falta No hace falta que se hagan pasar por guays ¿Sabes? Porque es como el que finge que le gusta el fútbol y todo esto, tío ¿Sabes? No creo que sea necesario Pero bueno, la gente hace lo que hace, mira ¿Malaga? ¿Un territorio de Menorca? No, no Malaga no está en las Islas Baleares, eh Mira, el video de paternos es más difícil de explicar Sí Los padres siempre la lian, tío Ahí los parió Yo tenía que mirármelo eso Eso me molaría Es como lo de hacer un análisis de sangre Para... Bueno, un análisis de ADN Para saber Si desciendes de los vikingos o qué ¿Sabes? Bueno, pues nada Vámonos para B Qué gracioso, eh ¿Cómo me siguen? CR7 El Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Es un tío más rico Es un tío rico y guapo Siempre que quiero ir a... Para ser tan bueno como Messi Pero no consigo Me parece que tengo que ir aquí, ¿no? Sí Vale Tengo en serio ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero dónde vas, loco? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Cómo me he caído? ¿Pero qué ha pasado? Joder ¿Tengo gel reparador? No tengo mierda Hostia puta, tío ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué cosa más rara? O sea, me he tirado O sea, me he tirado La estatua de bronce Es brunísimo Porque Es como un meme En plan Cuando tú ¿Cómo te ves tu abuela? ¿Y cómo te ves tú, sabes? ¿Cómo eres realmente? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha mirado hacia atrás? Nunca entenderé Esas vainas De mirar hacia atrás, tío Pues lo que expliqué Es fácil Pero si vamos La semana Pues ¿Qué más difícil? ¿Visabuela? Hombre, claro Es que si encima Ahí tienes follón De que si la bisabuela Que si Mi antepasado Que llegó aquí En barcos Esclavos Yo qué sé, ¿sabes? Vamos a encontrar Una historia, tío De la hostia Yo, la verdad Es una cosa que Nunca he preguntado En casa En plan Oye El origen de toda esta vaina ¿Qué? ¿Sabes? Nunca, tío Hostia La hemos liado ¿Cómo? Estoy pasando por la zona Por la que no he pasado antes ¿Verdad? Claro que sí Maestro Claro que sí Compañero A mí también Me gustaría ¿Eh? Lo que me faltaba Yo quería esto Tienes un Tienes un Dinástico muy duro ¿En serio? ¿En serio? Lo tienes de verdad ¿No? Te lo estás inventando Me largo de aquí Me largo de aquí Yo no paso por aquí Control Control que llevo No paso Prefiero dar la vuelta Que he dado antes Yo no voy por culo Eso Ya está Ya está Era solo esta zona Paso Paso A ver Se supone que aquí No habrá problemas ¿No? Para que me sigan estos Ok Oh mira Un bullet Un bullet Una seta Vamos a por ella Que nos va a recargar y hacer de todo Vamos a probarla Que nunca la he probado Vamos a darle like Como si no hubiera un mañana Pues yo tenía que hacerlo Eso de la dinastía ¿De dónde procedo tío? Porque no tengo ni puta idea Real shit La vuelta que estoy dando Pero bueno Vale la pena Es que paso Ir por lo de los entes Es que también Como me lío tío Va a ir por aquí Si está pedido por vida paterna Es el historio Al igual ¿En serio? A ver A ver ¿A qué te refieres Con lo del bullet ese Que tenemos ahí? Significa que me cago en tu guerra Carlos Me ha dejado el olor encendido Al igual En serio No significa No significa que te lo estás inventando Luego lo buscaré Luego lo buscaré Cabrón Que te lo estás inventando No, no Esa De verdad Es de verdad Es real shit No me puedo creer No me puedo creer tío Que una putada está Que para ir de ahí Aquí Ah Mira, mira, mira Carretera 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 A lo mejor puedo usar Todo lo que llevo ¿Por qué puedo meterle aquí No sé Materiales Y eso Dale caña Confirmamos Hay mucho Muchos materiales Necesita esto El pide era bastante Lejano Que el 6 Ponía para tener Hostia Que grande O sea Que no te lo estás inventando Vale, vale Te creo Por lo que veo Vale bastante La pena Vale bastante la pena Farmear objetos Hay objetos Materiales ¿No? Porque Vamos Lo de las carreteras Me parece vital Bueno Y los que llaman A sus hijas Daenerys En la época En la época De Juego de Tronos ¿Cómo te quedas? H2O Como las sirenas ¿No? ¿Os acordáis de la serie de H2O? Qué grande Esa serie era la hostia Tío Era como cutre Pero no podías Quitar la mirada De la pantalla Era una cosa Vamos Increíble Quiero salir ya De esta Mierda De lluvia Tío ¿Cómo puede ser? Tío ¿Por qué se ha caído? No entiendo Creo que Sakura Son nombres Normales en Japón Dato perturbador Me lo creo ¿Eh? Me lo creo Me lo creo Además que Mira aquí también Se tiene que hacer una carretera Pero no tengo tantos materiales Tío ¿No? Bueno No tengo tantos materiales Para meterle aquí Si le meto cristales Me he quedado sin cristales Son por culo ¿No es que se llama Netflix? Rocky Rambo ¿En serio hay un niño Que se llama Netflix? O sea ¿Me dices en serio? ¿Por qué te estás cachondeando? ¿De verdad hay un niño Que se llama Netflix? ¿En serio? Por el James Bond Lo puedo entender Pero que llama su hijo Amazon Tío ¿Qué clase de padre Llama su hijo Amazon? ¿Me lo explicas? Estoy en zona ancho Buah Buah Con la gracia Menuda patrera Nos hemos pegado Adolfo Adolfo Hitler Lenin Eso sí que lo puedo Eso es que me lo creo Pero hostia tío Amazon Madre mía Eso supone que es refugio No sé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno yo fuera de cámara Intentaré No sé Farmear materiales Y todo eso Porque ahora mismo Ahora mismo No tenemos Mis principales Que es algo que me extraña Mucho La verdad Yo creo que ese padre Quiere tan poco a su hijo Para poner el Ectis No lo sé Pero debe ser un cabrón Debe ser un puto cabrón Es entregable Porque le pega un viaje A la cerveza Que se ha quedado guapa Gua fatal ¿no? Que dice que agarra menos de un 20% De daños Gua tío Que puta Que puta No se hemos cargado la cerveza No se hemos cargado la birra No No se hemos cargado la birra En realidad me da igual Cuídate mucho Pero Que puta Que puta Tío Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal Pero una cosa En cargos principales ya no hay Ah vale Ah vale Estos dos Vale vale Tío coño Ya me extrañaba ¿Sabes? Vale pues Para ingeniero Para artesano Probamos a que entregue este A ver Que pasa O que Vamos a darle Vamos a darle este encargo Al bot A ver que hace ¿Cuánto se llamarán Kratos? O Nista Nista Que bueno tío Me encanta El puto robot Hombre A lo mejor te dan suscripción a Netflix Infinita Si llamas a tu hijo Si llamas a tu hijo Netflix es que vaya tela Estoy flipando Con que la gente Lo llame Netflix Tío No sé que más Me tengo que llevar La verdad No sé como voy de botas No sé como voy de nada Vamos a ir con la otra rueda Si vamos a ir con la otra rueda Yo creo que vale la pena Mista Pues no Hostia No sabía que era Yo yo referencia a eso Voy a ver la espalda Todo Y Voy a ¿La bolsa de sangre? Está Ah Se ha Se ha acabado ya Vale Voy a reciclarla ¿Vais a jugar Recibid? Es Yo Mi idea es esa Mi idea es Es jugar a Resident Evil Sí, sí Total La espalda Vale Y todo esto que lleva aquí Que eran resinas Porque si son resinas Lo reciclo He atado por culo Sí, resinas Variaciones especiales Variaciones especiales Emel Suárez Por tu contribución Por tu contribución Eh ¿Se le ha reciclado Las relaciones especiales? Yo creía que lo había reciclado Pero bueno No puedo usarlo O sea, no puedo reciclarlo Lo de las áreas especiales ¿O qué? Tarik Vanar Varan Mirvi Lo que tienes conmigo Tarik Varan Mirvi Hostia Mola, tío Aunque se considera Chatarrero Tu cliente Trabajaba como técnico De comunicaciones Oye, pues me parece Brutal, eh El, el Tu apellido, tío Hostia Para ir aquí ¿Qué, tío? Lo arreglaba todo Desde terminales inalámbricos Hasta elementos básicos De la red civil Era un buen hombre De trato agradable Pero después del ataque De South North City Cambio Tampoco lo culpo Le dimos motivos Para que desconfiaran Buah, ni de coña, tío Ni de coña Luego paso por ahí, ¿o? Kilbroy Killer El nombre más raro Se llama Kilbroy Killer En serio Pero me parece tan raro Kilbroy Killer Me parece más raro Shakespeare, Mozart, Armstrong Por ejemplo Shakespeare, Mozart, Armstrong Eh, eh Armstrong, tío Se queda en la puta gloria ¿No es el padre? Hostia ¿Esto es la roca del Rey León o qué? Ahí que me caigo Que vaya, usted sí Para la puta Toma esturbado Toma esturbado Eso, eso Parece hasta Buah, me han visto Uh, que me han visto La hemos liado La hemos liado ¿Para dónde tengo que ir? Buah, pero ¿cómo la hemos liado tanto, tío? Buah, buah, buah Tome, 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 tome Hostia, puta Buah, como la hemos liado Buah, da igual, da igual Lo dejo aquí, lo dejo aquí Lo dejo aquí Eh... Vamos a ver un capítulo de Ricky Morty No me apetece ahora volver para atrás Pilsen también existe en Turquía Hostia, qué bueno La hemos liado, la hemos liado O sea, habéis visto cómo la he liado, ¿no? La he liado mucho, tío La he liado mucho Está por culo Está por culo Si cargo la última partida guardada ¿Qué pasa? Nicolás Eduardo Rey Follador de Chile No puede ser Pues lo es, ¿eh? Pues es posible Existe Huela a culo Qué asco da Cuando estás ahí En casa sudado Como un cerdo Y no hay manera de Y no hay manera de Eh, pues, ¿qué pasa aquí? Quiero cambiar el de este Aquí Y la única opción es ducharte ¿Sabes? La única puta opción es ducharte, tío Eh, pues, Rick y Morty, ¿no? Bueno, aunque solo vamos a ver un capítulo de Rick y Morty Luego Luego lo dejo a las diez, más o menos lo dejaré Yo me iré a ver cómo voy hasta ahí Porque, madre mía, para llegar hasta ahí, tío La hemos liado, ¿eh? Hala Play apagada Hasta Carol me huele a culo desde Perú ¿Sabes? ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas que Carol dice Buah, Vlad Hueles como el ojete, tío Ahora mismo Hueles como el puto ojete Y se tiene que mudar Por tu culpa, Carol Se tiene que mudar, tío Por tu puta culpa Vlad ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho, Vlad? ¿Por qué lo has hecho? Why you do this? Why you do this, Vlad? Why you do this? Bueno, pues nada Estéis preparados para Rick y Morty La verdad es que no os he hecho ni puñetero caso Con el tema de los nombres He leído algunos por encima, pero Tranqui Master me pasaron cosas peores Buah Pues Si esto de momento es lo peor que me he encontrado Vaya tela Filipollas Hostia, Filipollas Filipollas es bueno, eh Pero nada es que no os sale mucho Estoy tomando un sofá un dito Disfrutando del vídeo Oye, encantado, tío Entonces, eh ¿Turco? Está reventado hoy, ha sido un día duro, ¿o qué? ¿Qué coño? ¿Queréis que Veamos Ricky y Morty? ¿O queréis charlar un rato? Os pregunto a los que estéis aquí Qué bonito, se ha cambiado el Se ha cambiado el Lo del directo, o sea, se ha cambiado la de esto ¿Sabes lo que quiero decir? Ah, pues sí Se ha cambiado, vale, vale Hostia, no me daba la sensación de que Se hubiera cambiado, eh La verdad Vale Vale Si pongo Ricky y Morty Turco nos abandona Yo me abstengo los comandantes No, no votamos Pues voy a poner Ricky y Morty ¿Por qué no? Después de The Stranding me he quedado un poco chafado Porque, hostia, después de todo el curro que nos hemos pegado Para ir hasta allí, tío Me ha jodido, me ha jodido el hecho de De no haber podido Llegar hasta ahí, tío Hay que ir con cuidado con esa zona, eh Por lo que veo No, no, que yo ahora vuelvo a él Bueno, pues oye A todos los que os vayáis ahora Muchísimas gracias por haberos pasado Y nos vemos Seguramente Mañana haré directo No sé de qué Bueno, a mí me molería darle The Stranding Porque, como es un juego largo Estaría bien Estaría también bien Es que Es que Hicieras un zoom out de la cámara Porque estoy como un poco torcido Es un poco torcido Decentrado Estoy de todo Estoy de todo Muy chill, ¿sabes? Muy Tengo dos sillas aquí ahora Estoy con los pies en una Y así estirado en otra Bueno, pues muchas gracias Turco, tío Y Y Da igual No voy a poner aquí por ti Vamos a echarlo un rato Ni que sea hasta Hasta que Hasta que sean las 10, más o menos Pues nada Pocos más tengo que contaros hoy La verdad Aparte de De Que por ejemplo Esta mañana Bueno, pues he hecho lo de Lo de vikingos y tal Y No me ha gustado nada el capítulo La verdad Después del último episodio, tío Ha sido horrible Ha sido horrible Este episodio Ha sido como De transición absoluta ¿Sabes? Transición muy absoluta Y ha sido como que ¿Para qué? ¿Sabes? Es como una Es que la típica serie Que no sé No sé por qué la sigo viendo, tío La sigo viendo porque Supongo que Bueno, vikingos A mí Al principio me gustaba mucho Es como Juego de Tronos Todos veíamos el declive que tenía Pero La gente seguía viéndola ¿Sabes? Eso es de Yo Tuve Pues nada Veo que la cosa Ha decaído bastante ¿No? El chat Nos hemos quedado solos Los espectadores También se han ido pirando Ha sido como que No queremos verte charlar Maestro Vete a tomar por culo Vale, pues no sé Me voy a tomar por culo ¿Estamos directo? Ok Joder, han sido una de trailers, tío Que flipas, eh Master, güey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que sí, hombre Como diría Marlo Claro que sí, guapi, ¿no? Tenía Yo tenía unos vídeos pendientes De ver, ¿puede ser? A ver ¿Qué vídeos son? Porque depende de cómo Los podríamos ver ¿Dónde puedo ver lo de los vídeos pendientes? ¿Vídeos que me gustan? No Ver más tarde Tenía algo por ver más tarde Pues no Es de A tomar por el culo Los vídeos Pues nada Fuera Y pocos más A ver Pues os explico mi plan de la semana Si queréis Pues a los que os quedáis por aquí Pues nada Cinco minutitos Y os lo cuento Mañana mi idea es subir Videoteorías de vikingos Para el capítulo final De esta mid-season Y después ¿Cómo se dice esto? Después por la tarde Hacer directo El sábado Sábado Sabadete No creo que haga nada Empezaré a mirar Ozark Que tengo ganas de verla ya Tengo ganas de Ozark Y... Y ya está Y poca cosa más Este fin de semana En principio El sábado Comeremos algo especial Y el domingo ¿Domingo qué coño vamos a hacer? No me acuerdo Ah sí Habíamos quedado con los amigos Para ir a la nieve Pero no sé si iremos Porque nosotros estamos mejor de costipado Pero parece ser que la otra pareja Está un poco También Bastante costipa ella Pues nada Haz un directo cocinando ¿Directo cocinando? Hostia ¿Pero cómo? ¿Con el móvil? Hombre Si queréis Lo que pasa es que yo No empecé a cocinar Hasta dentro de un rato Porque Olga sale de currar Sale de currar de aquí un rato Y... Y hasta las 10 10 y algo No haría No lo haría ¿Sabes? En el sentido de Oye Para hacer la cena Y que se quede fría Hombre Por poder Podría hacerlo Porque tengo aquí ¿Dónde estás? Tengo aquí esto Que es un trípode Un trípode donde Colocas el móvil aquí ¿Sabes? Y puedes grabar Es un trípode de estos En plan pulpito ¿Sabes? Que lo puedes enganchar Donde sea ¿No? Por ejemplo aquí No, aquí no Aquí no se ha enganchado Se ha enganchado Pero claro Sin el móvil Con el móvil ya vemos Tú piénsatelo Eso me molaría hacerlo un día Lo que pasa es que ¿Sabes qué? Que yo los directos de comida Si los hiciera ¿Qué tal esto? Porque Uff Con las orejas Los directos de comida Si los hiciera Serían ¿Qué? De 20 minutos Media hora Entre que lo pongo Entre que empiezo a hacer La comida O la cena y tal Y luego me iría Porque claro Ya sería Sería para comérselo ¿Sabes? Vamos que me sabría mal Que estuvierais ahí En plan 20 minutos O 30 Y ya tomado Por culo ¿Sabes? No sé Miraré a ver Si hay directos De De comida A ver cómo lo hacen No sé Por curiosidad O sea Me refiero a ver Cómo lo hacen En plan Si dura dos horas No voy a ver uno así Si dura menos Entonces sí Por curiosidad Para ver qué tal Pues nada Oye Como veo que estamos aquí Poquitos y tal Nos entretengo más Vamos a ir cortando El directo Nos vemos mañana Y Que nada Oye Que muchísimas gracias A todos los que os habéis pasado Espero que os hayáis pasado bien Que os hayáis reído un rato Ha sido un directo Un poco raro El de Stranding Porque ha sido como que Hemos llegado bien A ciertas zonas Pero luego El final ha sido raro El final con ese terreno Por ahí ha sido raro Pero bueno Supongo que habrá que farmear Materiales y todo el rollo Porque si no Lo de las carreteras Es una mierda Pues nada Lo dicho Cuidaos Que os aproveche La cena y todo eso Un besazo Y nosotros mañana Como siempre Por el Discord Os voy informando y tal Muchas gracias Aliz Que vaya bien Ala Cuidaos ¿Vale? ¿Vale?